La verdad que es un premio, un pequeño mimo para la Federación Misionera de Gimnasia, para la Rama Gimnasia Rítmica, para todas las gimnastas de la provincia que vienen hace cuatro años tratando de ir subiendo el nivel y bueno, esto es un super premio por el trabajo y el desarrollo que se está haciendo en la provincia. Para nosotros es importantísimo que este legado que nos da la Nación, creo que estamos demostrando el potencial que tiene Misiones en el crecimiento, en el desarrollo de todos los deportes, sobre todo en esto, en la gimnasia rítmica, que sin lugar a dudas yo puedo llegar a decir en este momento que es la tercera provincia de la Argentina con mayor cantidad de gimnastas y desarrollo deportivo. En diciembre vamos a estar compitiendo justamente con la nueva federación, que es la Fueguina, para el año que viene traer un sudamericano a la provincia. Es un desafío muy grande, yo creo que lo vamos a lograr, tenemos el apoyo y nosotros con esto vemos que el gobierno nos apoya, que la política nos apoya y podemos lograr y hacer un evento internacional que antes sin esta alfombra no lo podíamos hacer y bueno, gracias a este legado vamos a poder cumplir una meta y un sueño que nos pusimos hace 10 años, más o menos.